Se cumple de nuevo eso tan manido de que Dios los cría y ellos se juntan. Y hablo de maleantes. No sé si se han enterado de que Pepe Villarejo, ese comisario malandrín que se volvió loco por el dinero y grababa todo quisque, incluido a sí mismo cuando iba al cuarto de baño, ha dicho que si llega vivo a diciembre votará al socialista Pedro Sánchez. Si el pequeño Nicolás, que era un chaval imberbe, fue capaz de manipular a su gusto hasta orondo secretarios de Estado y lograr que le pusieran coche oficial y escolta para irse a comer marisco por provincias como imaginario emisario de la vicepresidencia del gobierno, no es extraño que Villarejo engañase a tantos pardillos, siendo policía, teniendo acceso privilegiado a instrucciones y sumarios y pudiendo pinchar teléfonos como quien come pipas. Dicho esto, también les digo que el 90% de las proezas que se atribuye son filfas y que lo extraño es que engreídos directivos del IBEX, políticos de Relumbrón, periodistas de Postín e incluso colegas, se tragasen sus bolas, sus fantasiosos informes y sus truculentos montajes. Durante su reciente comparecencia en el Congreso, para dar explicaciones sobre las cloacas del Estado, Villarejo ha anunciado que votará a Sánchez porque es el presidente más valiente que ha conocido. Que el excomisario corrupto se sume como votante socialista a Letarra Chapote no creo que le haya hecho mucha gracia al jefe del PSOE, pero vamos a reflexionar sobre el halago. No sé si lo de Sánchez fue precisamente valentía cuando urdió que le hiciera la tesis doctoral y tuvo la desvergüenza de firmarla. O si fue coraje, lo que puso de manifiesto cuando dijo a su amigo Ferreras en la sexta que no dormiría si tuviera ministros de Podemos en su gobierno para 50 días después abrazarse al helado a Pablo Iglesias y hacerlo vicepresidente. No me parece a rojo el término más apropiado para describir que, cuando salió la sentencia contra los delincuentes del procés, afirmara que acatamiento significa su cumplimiento íntegro y año y medio después estaba indultando a los golpistas. Y no creo que sea de valientes jurar con reiteración en televisión y haciéndote el ofendido que con Bildu no vamos a pactar y si quieres se lo digo cinco veces o veinte y terminar convirtiendo en tus socios preferentes a los etarras, a los que llevan en sus listas del 28M a 44 terroristas y a 7 asesinos confesos. Creo que a Pepe Villarejo que de vez en cuando pega unas patadas de espanto al diccionario se le trabó la lengua y se equivocó de vocablo. No votará Sánchez por valiente sino por tramposo, por taimado, por desleal, por falso, por hipócrita, por embustero, por farsante, por bolero y por el enorme daño que ha hecho a España. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, y llegados aquí no sé si han visto durante mi intervención varias veces un cartel sobre Paypal y otro sobre Bizun. Es la oportunidad que tienen ustedes de sumarse a la lucha aportando algo, cualquier cosa, unos fondos, lo que les sobre. Y con eso nosotros seguiremos empujando, seguiremos tirando y seguiremos pudiendo hacer estos vídeos. Muchas gracias.